Tanto tuve que esperar por ti Ya he perdido la noción del tiempo Pero conquistarte fue mi fin Y hoy se hizo realidad mi sueño Era inevitable, esto iba a pasar Tú me vas heriendo Y te voy a comer Y te voy a llegar Muy lento Y hoy te voy a amar Muy lento Viví en las fantasías Que soñaba en noche y día Con tu cuerpo Y ahora puedo comprender por qué Mi actitud no te inspiró Confianza Porque alguien te mintió Fue fiel Pero yo vine a curar tu alma Era inevitable, esto iba a pasar Tú te vas heriendo Y yo quiero más Te voy a comer A ver Y te voy a llegar Muy dentro Y hoy te voy a amar Muy lento Viví en las fantasías Que soñaba en noche y día Con tu cuerpo Con tu cuerpo Te voy a comer ¿Qué? A ver esos besos Te voy a comer A ver esos besos Comerte a besos Llegar muy dentro Te voy a comer ¿Qué? A ver esos besos Dame tan solo un momento Tú, tú, tú Sabes lo que quiero Te voy a comer ¿Qué? A ver esos besos Te voy a comer Te voy a comer A ver esos besos A ver esos besos Te voy a comer Y de los pies a la cabeza Hasta que amanezca Te voy a comer ¿Qué? A ver esos besos A ver esos besos Comerte a comer La boca, los labios, comita Te voy a comer Te voy a comer A ver esos besos A ver esos besos Comerte a besos Comerte a besos Y poco a poco Despacito Voy a verte suavecito Así como te lo digo Hoy te tomo ese pulmón Comerte a besos El cuellito, mami Comerte a besos Comerte a besos Comerte a besos Comerte a besos Que la cara Baijanau Comerte a besos Assim que siempre El cuellito Quien noACE Habita a besos Gracias por ver el video ¡Fuerte aplauso Franco y Negrón de la Goma! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Te voy a comer Y te voy a llegar Y yo te voy a amar Viviré las fantasías Que soñaba noche y día Con tú, y 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 Espérate, espérate, espérate,�érate, se me quedó una, se me quedó una Y tú que estás con él que no te vuelvo a ver Y tú, 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 y tú Con tu cuerpo Gracias mi gente, los quiero